Bueno, y lo más criticado por los costarricenses es la visión de cambios que, según el propio presidente, se han registrado durante su mandato. Para profundizar en esta percepción que tienen los costarricenses de la gestión de su presidente, recibimos vía telefónica al analista político Claudio Alpizar. Señor Alpizar, bienvenido. Es un gusto estar con ustedes. Así es. ¿Cuál es la percepción que tienen entonces los costarricenses de este último informe de gestión? El presidente Solís habló de un país que parece que los habitantes de Costa Rica no ven. Bueno, yo me remitiría a la última encuesta que hizo Darlo al respecto, en donde el presidente, por eso lo vimos tan empoderado también, tiene una aprobación, él tiene una aprobación del 56%. Pero, por otro lado, cuando se le pregunta al ciudadano cómo ve el rumbo del país, el 66% dice que va mal enrumbado. Bueno, uno pudiera decir que hay una contradicción entre una cosa y la otra, pero no, sencillamente es que el ciudadano le agrada al presidente Solís como persona, pero considera que las cosas en el país no marchan como deben ser. El presidente, por supuesto, que aprovecha el escenario, como corresponde, nadie va a hacer lo contrario, para tratar de levantar el perfil a su gestión con algunos resultados que él considera positivos. En el tema económico, creo que el presidente, y Costa Rica, gracias a Dios, ha tenido la ventaja de un muy buen escenario mundial que nos ha beneficiado, pero sigue pendiente el tema del destino fiscal, en donde el presidente no solamente arrancó tarde el tema, sino que no ha podido tener el liderazgo y la influencia en la Asamblea Legislativa para que este tema sea desarrollado, y por eso él termina hablando de la ley de reforma al impuesto de la renta y el IVA y más, ¿verdad? Pero, por ese lado, el tema de la pobreza, ciertamente también, el presidente lo alaba, al haber disminuido la pobreza a un poquito menos de 20%, pero también aquí hay otro tema, que es el tema de que se ha disminuido con asistencialismo. Desde Lima se da mucha atención y los programas sociales del país, que son importantes, pero hay un elemento que es determinante para luchar contra la pobreza, que es el empleo. Y los niveles de desempleo de Costa Rica son los superados, claro, abismalmente, por Venezuela, pero, excluyendo a Venezuela, los demás países de América Latina están por debajo de casi un 10% que tenemos nosotros de desempleo. Señor Alpizar, fíjese, otro tema importante que tocara, tiene que ver con la recién designación de un pastor evangélico como presidente de la Asamblea Legislativa. ¿A qué perspectiva tiene usted sobre este tema, la mezcla de religión y política podría ser peligrosa para el país, para que el país avance también en temas como, por ejemplo, derechos para las minorías? Mire, yo creo que ahí se ha exagerado un poco el tema por una lucha electoral que se avecina. Creo que cristianos, evangélicos, hay muchos diputados en la Asamblea Legislativa. Tal vez el tema de Gonzalo Ramírez es que ha sido pastor en algún momento de su vida, pero también es que hay una muy mala interpretación de lo que establece la Constitución Política de que nuestros gobernantes tienen que ser del Estado seglás. Y ya tuvimos en esta administración, en el caso de don Guillermo Solís, un obispo luterano dirigiendo el Ministerio de la Presidencia. Hace poco tuvimos, o todavía está, como presidente ejecutivo de Lincopesca, un sacerdote católico. Y ahora tenemos de director de la Asamblea Legislativa, o evangélico. La Asamblea Legislativa, como cualquier parlamento, es un monstruo de muchas cabezas. En Costa Rica es de 57 cabezas, y don Gonzalo Ramírez dirigirá el debate, podrá conformar algunas comisiones, pero solo representa él y su colega de partido dos personas dentro de 57. ¿Pero usted cree que ahora con esta nueva Junta de la Asamblea Legislativa va a tener, por ejemplo, mayor provecho? ¿Va a darle más ventajas al presidente Solís, por ejemplo, en temas que han sido también tan polémicos como la reforma fiscal? Bueno, eso dependerá mucho del compromiso que tenga tanto el presidente de la Asamblea Legislativa como el presidente de la República. Sin embargo, recordemos que el presidente de la Asamblea Legislativa, siendo de un partido pequeño, llega con el respaldo de Liberación Nacional, que es el partido más grande del país, que tiene vocación de poder, quiere devolver al poder ejecutivo, y si de favores se trata, pues un tema que le favorece a cualquier próximo gobernante en Costa Rica es la reforma fiscal, más a quien ingresa, para ingresar con recursos sanos para sus presupuestos y para su ejecución. Entonces, es muy posible que los partidos que tienen vocación de poder, como el caso de Liberación Nacional, que, repito, escoja el presidente de la Asamblea Legislativa actual, esté muy interesado en que esta reforma fiscal se dé, ahí podría tener el presidente de la República, don Guillermo Solís, un escenario oportuno para esa deuda que él dice que todavía existe en políticas públicas. Fíjense, también queríamos hacerle una pregunta en relación a este tema, el tema de la transparencia. El presidente Solís destaca avances en esta materia, de hecho, organismos internacionales han destacado también el avance en la transparencia en Costa Rica, pero últimos informes también revelan que algunos casos de sobresueldos, investigaciones sobre casos de sobresueldos, que podrían afectar lo que sería la transparencia del presidente Solís, del gobierno del presidente Solís en los actuales momentos. Eso es un temazo. Por ejemplo, el presidente dice que no hay corrupción en su gobierno, ni por atisbo, dijo. El presidente dice que es una visión de la oposición para que debo gobernar y llama la atención sobre ese índice de corrupción de transparencia que usted hace referencia. Aparecemos en el lugar 42, somos el tercer de América Latina, después de Uruguay y de Chile, pero hay muchos temas todavía al respecto. Pero si yo lo llevo dentro del marco de lo que salió ayer de la Contraloría General de la República, el estudio que hizo la Contraloría, en donde no solamente investigó a más de mil ciudadanos, sino que también entrevistó a 600 funcionarios públicos y casi 400 oferentes de la administración pública, el resultado de esa encuesta que hace la Contraloría dice que en los últimos dos años la percepción de corrupción en el ciudadano aumentó a un 61%, a un 61%, y que el 85% de los costarricenses en la actualidad creen que hay mucha corrupción. Ciertamente las percepciones están muy relacionadas con cada país. Es posible que algún venezolano, algún colombiano, algún centroamericano venga a Costa Rica y encuentre que es un país muy seguro. Pero, digamos, en temas de seguridad nosotros sabíamos que entonces era más seguro. Entonces nuestra percepción y nuestra preocupación es muy alta en relación a la seguridad. Igual pasa con la corrupción. Nosotros hoy estamos muy preocupados porque sentimos que los niveles de corrupción han aumentado. Y los casos de las viceministras que se hacen referencia son casos que la gente toma de ejemplo. Porque al final de cuentas, cuando el ciudadano hace la relación, poco importa en el ciudadano si la corrupción es de muchos millones o es de unos miles de colones. Lo importante para el ciudadano es que el funcionario público no está cumpliendo con la ética, con la moral y con la transparencia que se requiere en la función de gobierno. Tenemos ya 30 segundos para concluir la entrevista, pero queríamos preguntarle también cómo evalúa a usted como analista político este último año del presidente Luis Guillermo Solís en Costa Rica. Es un gobierno regular. En los últimos años Costa Rica ha tenido gobiernos regulares. Uno no puede decir que sea un gobierno pésimo, si es un gobierno que ha tenido muchas dificultades. Y una, la mayor que le ha deteriorado mucho su imagen, es la incapacidad política. De contradicciones entre sus funcionarios, de contradicciones del presidente con el ministro, en política internacional, que es un tema que no tocó, en el caso de Venezuela y en el caso de otras situaciones, nuestro gobierno ha sido dubitativo. Entonces, el manejo político afecta mucho. Los beneficios que muchas veces los presidentes sacan como grandes resultados de su gestión son propios de una institucionalidad muy fuerte que hay en nuestro país y de una administración pública que con todas las percepciones y la negatividad sigue siendo una de las mejores de América Latina. Bueno, muchas gracias, señor Claudio Alpizar. A la orden. Bueno, así despedimos al analista político Claudio Alpizar desde San José de Costa Rica. Con él analizábamos el tema del último balance de gestión que recientemente presentó el presidente de esa nación centroamericana, Luis Guillermo Solís. Con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.